Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca ya sabe el precio que debe pagar para fichar a Rafael Elias. La directiva del Club Deportivo Toluca está atravesando dificultades para conseguir un delantero que satisfaba sus necesidades para luchar por la apertura 2023 de la Liga MX 2023. Tras la salida de Carlos González, El entrenador Ignacio Ambriz es consciente de la importancia de contar con un atacante de calidad para cubrir ese vacío en el equipo. Han surgido diversos nombres en la lista de posibles fichajes, entre ellos Eduardo Aguirre, Facundo Colidio y Rafael Elias. Sin embargo, parece ser que este último lleva a la delantera para convertirse en el nuevo jugador de los Diablos Rojos. Según informa Kerry News, las negociaciones entre la directiva Escarlata y la de Palmeiras están muy avanzadas. La oferta presentada por Toluca ha sido del agrado de los directivos del club brasileño. La situación sigue en desarrollo, pero se ha conocido que el club deportivo Toluca ha lanzado una oferta concreta por Rafael Elias. La propuesta consiste en una cifra de 2.5 millones de dólares por un porcentaje significativo de la carta del jugador. En Palmeiras, club actual de Elias, la oferta ha generado interés y las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. Aunque no está cerrado aún, Toluca espera con ansias poder asegurar a su nuevo 9. Por otro lado, dudas en la llegada de Colidio, Toluca busca actuar con rapidez. Mientras tanto, el delantero argentino Facundo Colidio, también vinculado con el club deportivo Toluca, se encuentra en medio de la incertidumbre debido a un posible interés del Boca Juniors. Esta situación ha generado dudas en la mente del jugador sobre si debe venir al fútbol mexicano. Ante esta coyuntura, la directiva Escarlata está decidida a moverse rápidamente para asegurar uno de los dos fichajes. Los Diablos Rojos esperan ansiosos la respuesta de Colidio mientras avanzan en las negociaciones con Rafael Elias. El tiempo apremia y Toluca desea cerrar la contratación de uno de los delanteros lo más pronto posible. El futuro de su ofensiva está en juego y no pueden darse el lujo de perder más tiempo. Por último, la emotiva despedida de Leo Fernández del Toluca. Leonardo Fernández, el talentoso extremo que brilló en los Diablos Rojos del Toluca, ha iniciado una nueva etapa en su carrera futbolística fuera de México. El jugador uruguayo fue presentado como el nuevo refuerzo del Fluminense, uno de los clubes más destacados de la primera división de Brasil. Tras el anuncio de su fichaje por parte del equipo brasileño, Leonardo Fernández no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su agradecimiento y despedirse de la afición, el cuerpo técnico y la directiva del conjunto mexiquense. A través de las redes sociales, el talentoso extremo compartió un mensaje cargado de emotividad y gratitud. El momento ha llegado y solo quiero agradecer a Dios por nunca abandonarme, a mi familia, amigos, afición y a todos los que siempre han estado conmigo, expresó Leonardo Fernández. Además, destacó su cariño hacia el club y su gente, asegurando que este paso al costado no cambia su afecto por ellos. También dejó en claro que el futuro es incierto y que solo Dios sabe lo que tiene preparado para él. Sin embargo, concluyó deseando lo mejor para todos y prometió celebrar los triunfos del equipo como uno más. Finalizó su mensaje con un agradecimiento generalizado y un enorme abrazo para todos.